¿De qué me sirve una cuenta con millones si tú no estás a mi lado? ¿De qué me sirve tanto sábado de fiestas si perreamos separado? Prove a limpiarme la mente, bloquearte las redes Pisearme a la play por salir de la depresión No pierdes ciudad, otra vibra, otra gente Cuando sale el sol y yo sigo aquí Llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí Cuando suena el mambo que era para ti Ya salió el sol y yo sigo aquí Llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí Cuando suena el mambo que era para ti Llorando en el lambo, pensando en ti Lo que debería hacer, pa' que vuelvas a mí Son las cinco horas pa' que me sigo pensando en ti Borracho de alcohol, curando el dolor Buscándote en otro y no hay otro mejor Me imagino tu cara besando otra boca Y sé que también me piensas cuando otro te toca No podemos negarlo, el deseo nos provoca No llevo imprenado tu perfume en mi ropa Sin ninguna boca, me sabe a tu boca Y toda mi ropa me huele a tu ropa Ya intenté quemar tu recuerdo entre copas Pero igual no paso mal cuando sale el sol Y yo sigo aquí Llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí Cuando suena el lambo que era para ti Llorando en el lambo, pensando en ti Llorando en el lambo, pensando en ti Llorando en el lambo, pensando en ti Este corazón se me pone a mí Cuando suena el lambo Llorando en el lambo, pensando en ti Llorando en el lambo, pensando en ti